¿Quién sabe la cita? Porque no la tengo aquí, Malaquías 3.17, ¿no? 3.10, perdón. Por favor, pónganla ahí en la escritura, Malaquías 3.10, aunque creo que yo lo tengo aquí porque yo tengo aquí todos los mensajes de los diezmos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y voy a leer, voy a leer entonces la traducción del rabí Jonathan Israel Kong de Elgin, donde él dijo, él tradujo esta escritura en esta forma, Malaquías 3.10, traigan el diezmo completo al almacén de la casa, la casa del tesoro. Traigan el diezmo completo al almacén de la casa, casa del tesoro, para que haya provisiones en mi casa. Y por favor, pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos. Por favor, dice, pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, o el Señor militante, si no abriré para ustedes las compuertas de los cielos y vaciaré para ustedes bendiciones sin límites, sin límites. Traducción de rabí Jonathan Israel Kong de la sinagoga en Elgin, y no, en gloria a Dios. Amén. Esa es la escritura poderosa en la cual hemos basado esta enseñanza. Si usted no ha oído las otras dos, son maravillosas. Algo, mi ministerio se ha, como es, distinguido porque yo soy un hombre de la palabra. Yo no enseño nunca nada, yo no traigo fantasías, yo no traigo historietas, yo traigo la palabra de Dios, lo que la palabra del Señor enseña sobre un tema. Eso es lo que a mí me ha salvado, y eso es lo que le da a este ministerio en el mundo entero, respetabilidad. Somos muy respetados. Somos respetados y aún temidos, porque con la palabra no jugamos. No hay negociación. La palabra de Dios, nuestra vida está fundada en la palabra de Dios. Entonces hoy, vamos a hablar, a contar una pregunta en este, en esta, en este número, en este tema, número 3 del diezmo pacto de bendición, que fue la serie. Dice, ¿a dónde llevo mis diezmos? Esta es una importancia, que tengamos bien claro cuál es el diseño de Dios para la entrega de los diezmos. No tengo miedo a predicar esto, es Biblia, es parte de la Biblia. Ahora, pongamos un ejemplo natural para ilustrar este asunto en esta noche. Pongamos un ejemplo natural para ilustrar este asunto. Supongamos que el gobierno de Estados Unidos ha dispuesto que cada ciudadano envíe al tesoro el 10% de sus ingresos. Supongamos que esa fuera la ley. Esa no es la ley, porque es más que eso. Supongamos que el gobierno de Estados Unidos ha dispuesto que cada ciudadano envíe al tesoro el 10% de sus ingresos. Una pregunta, ¿puedo yo determinar enviar ese porcentaje a México? Porque me gusta más el gobierno de México, o porque el gobierno de México lo necesita más que el de Estados Unidos. Una pregunta, yo como ciudadano del reino de Dios, no tengo la autoridad para ejercer mi criterio de dónde traer los diezmos del Señor. Porque el mismo que estableció el principio del diezmo, estableció dónde se deben llevar. Ahora, considero que una razón por la cual cristianos no están recibiendo la bendición del diezmo, es porque no son obedientes a lo que la Biblia dice a respeto. Algunos tienen ideas, bueno, el diezmo yo se lo envío a los pobres. O sea, tú estás haciendo caridad con lo de otro. Cualquiera hace caridad con lo que es de Dios. El diezmo es de Dios. No es tuyo. Tú no tienes derecho ni tienes libertad para determinar dónde va a ir o dónde se va a repartir. Otros dicen, bueno, el diezmo yo lo divido en tres o cuatro partes y una parte le envío a mi familia pobre en México, otra parte se lo dio a los pobres, otra parte a las viudas y la otra parte a la iglesia. Eso no es un diezmo. O sea, tú no tienes esa autoridad. Es muy importante que entendamos esto, porque el no diezmar en la forma correcta va a impedir tu bendición. Porque antes de decirnos que nos va a bendecir sin límites, y ya probamos ahora que hay una bendición en el diezmo. No solamente en la ofrenda, en el diezmo. Es bíblico, gloria a Dios, derramaré bendición hasta que sobreabunde. El rabino judío dijo que la traducción más clara es bendición sin límites. Y eso, cuando lo dice un judío que no tiene prejuicios evangélicos o pentecostales, eso indica que esa es la mejor traducción. Ahora, ¿a dónde yo llevo mis diezmos? Yo voy a tomar las escrituras. Y creo que tengo A, B, C, D y E. Son cuatro puntos. Yo soy muy organizado en mis enseñanzas. En primer lugar, ¿a dónde yo llevo mis diezmos? A, donde Jesús se me revela, dándome su carne y su sangre. La iglesia. Aquí es que Jesús se te revela, dándote su carne y su sangre. Y esto yo lo tomo de las escrituras. En Génesis 14, verso 18 al 20. El encuentro de Melquisedec con Abraham. Melquisedec, ya hemos estudiado antes en esta serie, que es una aparición. Hay una palabra que quizás es muy teológica, se llama teofonía. Teofonía es una aparición en el Antiguo Testamento de Jesucristo. Teofonía. Cuando Jesús se aparece en cuerpo en el Antiguo Testamento, se le llama una teofonía. Ok. Así que Melquisedec es Jesucristo. Y Melquisedec se le apareció a Abraham. Entonces Melquisedec dice el verso 18 de Génesis 14. Rey de Salen, la palabra Salen significa rey de paz. Rey de paz. De ahí viene la palabra Shalom. Sabemos que Jesucristo, allá más tarde en Hebreos, Pablo nos dice que Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. Sabemos nosotros que el único que es rey de justicia y rey de paz es Jesucristo. Porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Así que él nos da justicia y nos da paz. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salen y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, y le bendijo. Sabemos que Abraham venía de una, de un conflicto, de un conflicto, de una guerra donde él fue a rescatar a su sobrino Lot. Que lo habían raptado a él con todos sus bienes y Abraham tomó, creo que 300 o algo así, como 380 de sus siervos armados. Él tenía su ejército personal. Mire, ¿usted cree que estos hombres de Dios eran pobres? ¿Cómo alguien puede ser pobre si tiene un ejército de 380 personas? Un solo hombre. Y yo no tengo ni un, ni un, ni un oficial conmigo. Ni un guardaespalda y la gente me critica porque soy que es muy, muy, muy próspero. Hable de Abraham. Entonces, yo lo ordeno a los que están en contra de la prosperidad. Renuncia a que Abraham sea su padre. El tipo estaba cargadito, loaded. Era próspero, era bendecido, pero eso no es lo que quiero hablar en esta noche, gloria a Dios. Ahora, entonces cuando él regresaba, dice, de la derrota de estos reyes, dice, Melquisedec le salió al encuentro y sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Lo bendijo. Él lo bendijo. Entonces, cuando, 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 él fue bendecido por Melquisedec, que es una teofonía, es una aparición de Cristo. Lo bendijo cuando se comió algo que hoy tipifica la Santa Cena. Cuando aquí comemos la Santa Cena, hay bendición. La Biblia le llama al pan, el pan de la bendición. Y a la copa se le llama la copa de bendición. Y le bendijo diciendo, lo bendijo. O sea, al darle pan y vino, lo bendijo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Él bendijo a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Abraham sabía que para que la bendición se activara, él tenía que ser recíproco. Oh, una de las razones por las cuales la bendición de muchos no se está activando a la máxima potencia es porque no somos recíprocos. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos soltar lo que tenemos que soltar para que él nos bendiga. ¿Alguien diga, aleluya? Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos, que entregó tus enemigos en tu mano. Y que hizo Abraham y le dio a Abraham los diezmos de todo. Él fue recíproco. Tú me acabas de dar pan y vino. Y ese pan y vino me fortalece. En la misma forma que Jesucristo nos ha dado su carne y nos ha dado su vida y nos ha dado su sangre. Para fortalecernos espiritual y físicamente. Para sanarnos, para prosperarnos, para bendecirnos. Y ahora cuando tomamos la Santa Cena, visualizamos el cuerpo de Cristo y visualizamos la sangre de Cristo. Y se hace una realidad en tu vida. Ahora, ¿qué voy a decir sobre este primer punto? No lleves tus diezmos a una iglesia de muertos. Donde la persona de Jesús como Salvador, Señor y Sanador no es reconocida ni enfatizada. Una iglesia donde es simplemente un club religioso. Una iglesia que es simplemente un lugar de politiquería. O un lugar de filosofía. Donde no está el poder de Dios. Donde no se predica el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay iglesias que se llaman evangélicas y no creen en la sangre de Cristo. Quiero que te sorprendas. Tienes más bendición llevándole los diezmos al cura. Porque tan siquiera la iglesia católica cree en la eucaristía. Cree en los sacros santos. Que es para ellos el cuerpo de Cristo. Aún siguen manteniendo eso. Gloria a Dios. No lleves tus diezmos a una iglesia de muertos. Donde la persona de Jesús como Salvador, Señor y Sanador no es reconocida ni enfatizada. Ve a una iglesia donde esté Melquisedec. Y Melquisedec te sirva pan y vino. Te des su carne y te des su vida. Ahora. Jesús. Tienes que ser. La cabeza de esa iglesia. Que espera que yo traiga los diezmos. O sea, yo, yo, yo no voy a llevar mis diezmos a cualquier cabezón. A cualquier, a cualquier, cualquiera que esté en pecado. Cualquiera que está. No, 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 no. No, porque yo, yo quiero recibir la bendición. Y yo quiero ver, ver en el ministro y en el pastor. Una, a, 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 un parecido a Jesús. Tengo que ver un parecido a, 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 de santidad a Jesús. Y yo espero que él me ministre la sangre y el cuerpo de, de Cristo. Y que él sea imitador de Cristo. Así que Jesús tiene que ser la cabeza de esa iglesia. Que espera que yo traiga los diezmos. Ahora. Melquisedec es un tipo de, de Cristo en el Antiguo Testamento. Como le dije ya, le dio pan y vino a Abraham. Escuche esto. Cuando Jesús se nos revela. Cuando Jesús, cuando Jesús se nos revela como aquel que nos dio su carne. Como aquel que nos dio su pan. Como aquel que nos dio su sangre. Vino. Debe ser recíproco como Abraham. Dándole a Jesús. Mis diezmos. Yo no le estoy dando los diezmos a un hombre. La Biblia dice, aquí reciben los diez, los diezmos hombres mortales. Pero tú no se lo estás dando a él. Tú se lo estás dando a Jesús. Que es el sumo sacerdote de nuestros diezmos. Es nuestro Melquisedec. Es a quien le traemos los diezmos. De quien recibo yo la sangre. De quien recibo yo el pan. De quien recibo yo el perdón. De quien recibo yo los beneficios de Jesús. Soy un alma agradecida. Hello. Soy un alma recíproca. Y yo le estoy diciendo Jesús. Yo agradezco que tú me has dado tu vida. Que tú me distes. Que tú te distes en la cruz del Calvario. Para que tu sangre me limpiara. Y tu cuerpo me sustentara. Y lo menos que yo puedo hacer es ser recíproco. Aquí están los diezmos. De todo el botín que yo recibo de este mundo. Porque lo que yo recibo del mundo es un botín. Una de las razones por las cuales conseguimos dinero es para arrebatarle al mundo. Para arrebatarle al mundo. El mundo ve al dinero como mamón, como un Dios. Pero el cristiano verdadero no ve el dinero como un Dios. Sino como un medio de bendición. Para exaltar a Dios, para bendecir su obra y para suplir, claro, todas nuestras necesidades. Esa es la bendición. Yo estoy capacitado para hablar de diezmos. Porque yo nunca lo he abusado. Nunca yo he violado a nadie en esta área de diezmos y ofrendas. Esta es mi gloria, como decía Pablo. Esta es mi gloria. Que he sido íntegro. Que he sido honesto. Gloria a Dios. Tengo galones militares para poder enseñar el diezmo. Y decirle a la gente, es aquí una iglesia. Y aquí un ministerio. Oye, yo le decía. Le decía a Naisa anoche. Le decía, Naisa, hay algo que yo sé de ti. Tú vas a seguir la misma línea. Porque él no ama el dinero. Y ama a la iglesia. Y él sabe que el dinero es solamente un medio. No es un fin. Es un buen siervo. Es un terrible amo. Si él te domina. Dice que fueron traspasados de muchos dolores. Tan, tan callados como estaba hoy la iglesia de Bertucci en el primer culto. Porque él está hablando de la bendición. Pero está hablando de las condiciones. Ahora. Si Jesús nos da lo espiritual en su casa. Escúcheme esto. Si Jesús nos da lo espiritual. Es gran cosa que nosotros le demos lo material. Una pregunta. Mídalo. El que no diezme que no tiene revelación de Melquisedec. O sea, ¿cómo tú puedes igualar? Igualar, igualar. Igualar. La sangre de Jesús. El valor de la sangre. El cuerpo maltratado. El cuerpo maltrecho. Que él presentó por ti. Y el cual tipológicamente tú lo comes en la Santa Cena. Por eso es que la Santa Cena está ahí para que, para recordarnos la muerte. Dice hasta que él venga. Para que, hasta que él venga, apreciemos los sacrificios. No es simplemente para comerme un pedacito de pan y una copita de jugo de uva. No. Es para que, para que tengamos al frente nuestro la realidad de la cruz. Hay que ser ingrato. Hay que ser ingrato. Hay que ser egoísta para no diezmar. Cualquiera que me esté escuchando. Que me dice que el diezmo no es del Nuevo Testamento. Los retos. Ponga el día. Ponga la estación. Pague el programa de televisión donde lo va a dar. Y yo voy a una discusión. Me atrevo a sentarme con el teólogo más grande para probarle. Que el diezmo es activo. En esta dispensación de gracia. Alguien diga aleluya. ¿A dónde yo llevo mis diezmos? En Betel. Betel. Él. Todos los nombres que acaban en él. Él significa Dios. Bet significa casa. Bet significa casa. Él es Dios. Así que Betel es casa de Dios. Un ejemplo. Todos los nombres que acaban con él. Tienen a Dios en él. Voy a darle un ejemplo. Nabiel. Nabiel es el nombre. Yo lo hice. La palabra Nabiel viene de dos palabras. Nabi que significa. Significa profeta. Profeta. Y él Dios. Así que Nabiel significa profeta de Dios. Por eso él está marcado. Tuve una experiencia tan linda con mis dos nietos. Yo fui a la casa porque necesitaba un GPS para llegar a la iglesia. Y yo invité a mis dos nietos. Vayan conmigo a la iglesia. Y se ponen bien contentos los dos. Pero ellos creían que yo venía para esta iglesia. Y cuando descubrieron que yo no iba a esta iglesia. Me dijeron. Nabiel me dijo. Papa yo te quiero mucho. Yo te amo mucho. Pero yo lo siento. Yo tengo responsabilidades en la iglesia de niños. Y es. Yo no puedo faltar hoy a la iglesia de niños. Yo quisiera ir contigo. Después viene la Yadari llorando. Llorando. ¿Y por qué llora? Porque yo tengo que estar en mi iglesia. Hace dos domingos que yo no he ido a mi iglesia. Y yo tengo que estar ahí hoy. Digo. Mi amor. Yo los admiro. Por esa integridad. Y por ese carácter. Esos son mis nietos. Ahora una pregunta. Si mis nietos son así. ¿Cómo deberían ser mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Vamos a Génesis 28.16. Otra vez aquí aparece el diezmo. Y despertó Jacob de sus sueños. Recuerden que Jacob estaba huyendo. ¿De dónde? De su hermano. Que quería matarlo. Y se le apareció Dios. Y tuvo un sueño. Y en ese sueño vio que ángeles subían y descendían. Y ahí se le dio una promesa. No te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que te he prometido. Pero dice entonces que él despertó de su sueño en el verso 16. De Génesis 28. Y despertó Jacob de su sueño y dijo. Ciertamente yo va a estar en este lugar y yo no lo sabía. Wow. ¿Sabe lo que es que Dios está en un lugar y que uno no lo sepa? Ciertamente yo va a estar en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué era aquel lugar? Aquello se convirtió en su iglesia. Allí se le reveló a él la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana. Y tomó la piedra que había puesto en la cabecera. Tomó la piedra que había puesto en la cabecera. Y tomó. No voy a unir a nadie apóstol tranquilo. Y tomó. Gloria a Dios. La piedra que había puesto de cabecera, de cabecera, de cabecera. Y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Dónde derramó aceite? Pero ¿cuál piedra? ¿Cualquier piedra? ¿De qué le había servido la piedra? De cabecera. Una pregunta. ¿Quién es Jesús para la iglesia? La cabeza. ¿Cómo se le llama a Jesús? La roca incomovible de los siglos. ¿Qué sucedió en el Jordán? Cuando el cielo se abrió. ¿Quién descendió? ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Lo ungió. Por eso dice, 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 dice Lucas allá en Hechos 10.38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Indicando esto. La iglesia está ungida porque la cabeza está ungida. Y en la medida que reconozcamos la cabeza, la cabeza desciende de la, digo, la unción, desciende de la cabeza que es Cristo. Esto es toda una, esto es toda una tipología. Jacob. Jacob. Gloria a Dios. Que es un símbolo del Espíritu Santo. Porque Jacob es el que tomó el lugar de otro. El Espíritu Santo tomó el lugar de Jesús aquí en la tierra. El Espíritu Santo es quien ungió a Jesús. Quien ungió la cabeza. Quien ungió la iglesia. Y aquí Jacob. Ungió la piedra. ¿Y cómo le llamó aquel lugar? Le llamó Betel. Dice en otro lugar que le llamó Betel. Y fue llamado Betel. Creo que el verso 19. Me lo pueden poner ahí. Ok, aquí está. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel. Ven, ven, ven el apóstrofe. Betel. Betel. No, perdón, es un guión. O sea, no es un apóstrofe. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. En otras palabras, el certifico, ahora esto es casa de Dios. Porque la cabeza, la piedra de cabecera está ungida. Y aquí fue que me encontré con Dios. Y aquí fue que subieron y descendieron ángeles. Gloria a Dios. Se supone que en la iglesia de Cristo suban y desciendan ángeles. Se supone que haya un movimiento angelical continuo de ángeles que están subiendo la oración. Y ángeles que están enviando la petición, enviando la sanidad, enviando el milagro. Oh, hermanos, si ustedes entendieran la importancia de la reunión de oración de cada iglesia. Este lugar se llenaría a los martes. Aleluya. Como se está llenando en otros lugares. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación. Que este Betel, este Betel, este es la casa de Dios y puerta del cielo. Oh, Jesús. Yo siento la pasión por lo que estoy predicando. Oh, Santo el Señor. Y allí dice, el verso 20. E hizo Jacob Boto diciendo, ¿dónde hizo Boto? Donde se le reveló Betel, donde se le reveló la iglesia diciendo, Si yo fuera, si, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy y me diera pan para comer y vestido para vestir y se volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Y qué más dice? El verso 22, creo que dice, Y de todo, y de todo, Y esta piedra que he puesto por señal, Ah, 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 ¿oyó? ¿oyó eso? ¿Qué es la piedra? La casa de Dios, es la piedra. Y de todo lo que me dieres el diezmo, Diga, y de todo lo que me dieres, El diezmo apartaré para ti. ¿Y qué sucedió? ¿Se acuerdan cuando, cuando él estuvo en la casa de su suegro? Su suegro le cambió el salario más de 20 veces. Lo quería empobrecer, pero como él era un diezmero, no podía empobrecerlo. Nadie puede empobrecer un diezmero que sabe dónde llevar sus diezmos. A mí nadie puede empobrecerme. Me pueden quitar, me pueden robar, me pueden, me pueden llevar a la corte, me pueden, Hagan lo que quieran. No pueden, porque yo tengo pacto con Dios. Yo vivo en Betel, yo estoy en Betel, y yo he visto a Dios, aleluya. Yo he visto ángeles, aleluya, que suben y descienden. Aleluya. Porque yo estoy en la, en, 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 en la piedra que está ungida. Aleluya. Yo estoy en gloria. Alguien diga aleluya. Santo el Señor. Pero entonces, ¿cómo yo respondo a eso? Traigo mis diezmos. Por eso el ángel, el ángel cuando se le apareció, cuando se le apareció a, 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 a Copa ya en, 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 en casa de la mal le dijo. Yo soy el Dios de Betel. Chama, calla. Yo soy el Dios de la iglesia de Dios. Yo soy el Dios de la casa de Dios. ¿Cuántos saben que él es el Dios de esta casa? Es Kavashah. Con todo respeto, no es Nahum, tampoco es Naisa. Es Jesús. Yo soy el Dios de Betel. Él dice, yo soy, yo soy el Dios de Betel. Dice, donde me hiciste, voto. Por eso, te voy a prosperar. Te voy a bendecir. Llegaste con la mano vacía. Y sales con escuadrones. De niños. De animales. Prosperate en casa de tu suegro. Gloria a Dios. Eres bendecido en casa de tu suegro. Gloria. Ahora. Déjeme hablar un poquito sobre esta línea. Está muy claro en la Biblia que los diezmos se traen a la casa de quien? De Dios. Trae todos los diezmos a la alfolía. Que era la casa de Dios. Que hoy es su iglesia. La simiente de Abraham, que es Jacob, pero tú y yo también. Necesita tener una revelación que no es suficiente. Reclamar la bendición de Abraham porque tenemos sus promesas. Jacob tenía sus promesas. Pero él tuvo que activar las promesas. Y como es que él activó las promesas. Veamos la verdadera iglesia. No como un club social. No como una institución religiosa. Sino como lo que debe ser. Casa de Dios. Y puertas del cielo. Dios debe vivir en la casa donde tú diezmas. Dios debe estar salvando gente. Sanando gente. Restaurando gente. O yo estuve. Y después de yo. Dar el culto donde hubo profecía. Hubo palabra. Hubo revelación. Estaba almorzando. Y después de yo almorzar. Me dice. Una hermana que estaba sirviendo. Por favor, por favor. Usted se va a ir. Ore por mi hija antes que se vaya. Después que yo almorzé. En un comedor. Ore por ella. Se le manifestó el demonio. Porque aún estaba la casa de Dios allí en manifestación. Eso es lo que debe ser la iglesia. Chicago necesita eso. América necesita eso. Oh, gloria a Dios. Alguien puede alabar a Dios conmigo. Por favor. Eso es. Eso es. ¿Cuántos quieren que esta sea meter casa de Dios? Casa de Dios. Oh, my God. Voy a repetir esto. Veamos la verdadera iglesia. No como un club social. Una institución religiosa. Sino como lo que debe ser casa de Dios y puerta del cielo. Algo que debe distinguir la casa de Dios de las otras casas es que el aceite de la unción ha sido derramado sobre la piedra angular de Cornerstone. Tan hechizos. Eso debe. Esta casa tiene que ser diferente de las otras casas. Esto no puede ser como el club de leones. Esto no puede ser como el club de puertorriqueños ausentes. Esto no puede ser como tu propia casa. Esta es la casa de Dios. Donde hay aceite. Pero ahora en Betel hay un altar. Hay un altar. Donde nos encontramos con el Dios del pacto. Diga el Dios del pacto. ¿Qué dijo? Dice que Jacob hizo ¿qué? Pacto. En Betel hay un altar donde nos encontramos con el Dios del pacto. Y hacemos votos para nuestra bendición. Fíjense que le hizo un voto. Si tú me ayudares. Si tú fueres conmigo. De todo lo que tú me des. El día me apartaré para ti. Él cumplió la promesa. Y Dios cumplió la de él. Por eso nadie. Nadie pudo impedir que prosperara. Hermano nadie va a impedir que yo prospere. Porque yo tengo una conexión. Este es un cheque. Este es mi diezmo para esta noche. Esta es mi seguridad de mi pacto con Dios. Yo soy pastor y yo diezmo. Por ahora este es mi alfolía. No por mucho. Por ahora. No por mucho tiempo. Pero por ahora. Y hasta que no tenga una iglesia formal. Aun cuando esté en Panamá. Supongamos que me tome tres o cuatro meses. Nadie se estorando que sean cinco. Este sigue siendo mi alfolía. Aquí yo envío mi diezmo. Es todo lo que yo reciba. Eso es carácter. Eso es integridad. Esto es lo que yo he hecho por 38 años. Por eso yo no puedo. Hermano yo. Hemos estado recogiendo ropa y recogiendo zapatos. Hace quince años que yo no compro un par de zapatos. Hace quince años que yo no compro un traje. Hace quince. Yo no tengo que comprar nada. Yo nunca he comprado el último reloj que yo compré. Lo compré para regalarlo. Gloria a Dios. Dios me sigue bendiciendo. Pero yo sigo dando. Y sigo dando. Y sigo dando. Y sigo diezmando. Hermano. Dios no puede ser burlado. Hoy recibía un mensaje en Facebook de uno de mis pastores. Y dice, y dice, y dice, y dice, papi en la última noche, en la, en la, en la última ofrenda, en la última ofrenda, yo eché, yo eché una ofrenda bien gorda. Todo lo que tenía. Y me dice. Y enseguida recibí el ciento por uno. Y me dijo. Y no, no solamente eso. Llegamos al aeropuerto para regresar a nuestro país. Y tanto a mí como a mi esposa. Sin pagar por primera clase. No montaron en primera clase. Eso es bendición. Yo quisiera meterme por dentro a la gente. Que no es siendo pichirre como decía Bertucci hoy. No es siendo pichirre, no es siendo, es soltando. Como decía, teniendo una válvula de escape. Ve, para dar, da, dice, o dará. Da, dice, o dará. Oh, gracias Padre. Aleluya. En Betel hay un altar donde nos encontramos con el Dios del pacto. Y hacemos votos para nuestra bendición. Déjeme darle el punto C. ¿A dónde traemos el diezmo? Donde Dios ha puesto su nombre. Diga, donde Dios ha puesto su nombre. Vamos conmigo a Deuteronomio capítulo 12, versículo 11. Y está hablando de esto. Dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Su nombre. Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos. Vuestros sacrificios. Vuestros diezmos. Las ofrendas elevadas de vuestras manos. Ve, diezmos y ofrendas. Y todo lo escogido de los votos. Porque hay gente que hacen votos. Que hubieras prometido a Jehová. ¿A dónde es que se lleva? Al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Deuteronomio 12, 11. Dios le dijo a Salomón. Y yo he puesto mi nombre sobre esta casa. Yo he puesto mi nombre sobre esta casa. Por eso en esta casa habrá sanidad. Habrá liberación. Habrá bendición para todo el que ore en esta casa. Y es la misma casa donde traían los diezmos y las ofrendas. Yo quiero que usted entienda esto. Betel, la casa de Dios, es donde Dios ha puesto su nombre. Y ese nombre es Jehová, el Eterno. Pero ese nombre también es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese nombre, ese nombre es sobre todo nombre. Y aquí está el nombre. Todo lo que hacemos aquí, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Ahora, es Dios quien escoge el lugar para llevar nuestros diezmos y ofrendas. Es Dios. Tiene que haber un lugar donde hay un altar con el fuego encendido del Espíritu Santo. La casa de Dios. Hay muchas iglesias que no califican para que usted lleve sus diezmos. Muertas. No hay fuego. No hay sanidades. No hay dones. No hay revelación. Son lugares muertos. No son casa de Dios. Pero tiene que haber un lugar donde hay un altar con el fuego. Diga, altar con el fuego. Encendido del Espíritu Santo. Que interesante. Que yo he notado que cuando se va a la presencia de Dios de una iglesia, se va también el dinero. Pero cuando la presencia de Dios se tenga en algún lugar, cuando hay un altar, cuando hay un altar de fuego, de sacrificio y de búsqueda. Vienen los diezmos y las ofrendas. Y lo mismo pasa con el individuo. Cuando en tu vida hay un altar. Cuando hay una devoción a Dios, Dios se encarga de bendecirte. El altar es el lugar de total consagración. Es donde el ángel del Señor te trae la provisión. Ahora, cuando Dios pone su nombre en un lugar, eso indica que Él pone su sello de aprobación. Esta es mi casa. Esta es mi iglesia. Estos son mis hijos. Esta es Betel. Aquí derramo el fuego. Dios derrama su gloria. Dios aprobó el tabernáculo de Moisés, derramando su gloria. Dios aprobó el templo de Salomón, derramando su gloria. Dios aprobó su iglesia en Hechos 2, derramando su Espíritu Santo. Si no hay derramamiento del Espíritu Santo, no hay iglesia. Es una institución social o religiosa. Por eso hay que hacer tantas, tantas maniobras, tantas, tantas cosas para poder recoger dinero. Pero donde está el altar de Dios, donde Dios pone su nombre, su nombre atrae los diemos y las ofrendas. Donde está su nombre, está su sello de aprobación. Yo quiero que usted entienda esto. Entiéndeme bien, entiéndeme bien. No importa cuánto reconozcamos, si amemos a un líder o a un ministro, es el nombre de Dios sobre la casa. Lo que me asegura que recibirá, que recibiré la bendición al traer los diezmos. O si, yo hablé la semana pasada de honrar al don, de honrar al líder, y todo eso es cierto. Pero no importa cuánto reconozcamos, llamemos a un líder o a un ministro, es el nombre de Dios sobre esta casa, lo que me asegura que recibiré la bendición al traer los diezmos. Perdón, invocan el nombre de Jesús sobre la casa donde tú traes los diezmos. O Jesús es simplemente un ente histórico, un personaje histórico. Alguien que no sana hoy, que no salva hoy, que no cambia vidas hoy. No. Ese es el nombre que reprende al devorador para que no destruya las cosechas que vamos a tener por nuestra obediencia. ¿No se acuerdan cuando dice en Malaquía y reprenderé por vosotros al devorador? ¿Y cómo es que se reprende? En mi nombre ya harán fuera demonios. Usted puede reprender al devorador que le trata, que le trate de quitar su prosperidad. No, 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 no tome al devorador, no, no deje que le siga destruyendo sus finanzas. Haga algo, haga algo, haga algo. Tuve el testimonio en esta semana de una sierva de Dios en esta iglesia por más de siete años peleando para recibir el dinero que su ex esposo no le había pasado a sus niños. Se había escondido, se había ido por todo lado, pero esta mujer me dice en la carta, papi, desde que estoy en esta iglesia he diezmado fielmente. De lo poco o de lo mucho he diezmado. Y me dice, pero ahora, este es el primer diezmo, ya este hombre tuvo que empezar a pagarme porque lo encontraron y ahora tiene que pagarme todo lo que me debe por siete años. Las ventanas de los cielos se abrieron. Aleluya. Y todo lo que el diablo te tiene aguantado, te lo tiene que devolver. ¡Siete meses! Dije yo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es que yo creo esto. Pero tiene que traer los diezmos donde el nombre de Jesús es honrado y glorificado. Ahora, déjame darte el punto D. Me faltan dos. El punto D. ¿A dónde yo traigo los diezmos? Esto es bien importante ahora. Donde hay ministros ungidos, no ministros, ungidos, que pueden desatar la bendición sobre ti. Cada uno va a desatar lo que él es y lo que él tiene. ¿Hello? Escúchame esto. Escúchame esto. Escúchame esto. Un adúltero te impone manos y sabe lo que te comunicó. Un demonio de adulterio. Un pichirre te impone manos y saben que tú te conviertes en otro pichirre. Pichirre es tacaño, maceta, codito. ¿Hello? Porque toda persona que te impone manos te impone un espíritu bueno o malo. ¿A dónde tú traes los diezmos? Donde hay ministros ungidos los que pueden desatar la bendición sobre ti. Números 18.8 Dijo Dios, dijo Macio, va Aarón. Y aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la razón de la razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. ¿Hello? Indicando esto que el ministro tiene que estar ungido tiene que estar en la unción tiene que estar en el oficio tiene que haber sido llamado por Dios y hay una unción cuando Dios llama a uno Dios lo unge a uno cuando Dios te da un oficio Dios te unge me decía me decía el pastor Bertucci el apóstol Bertucci ahora que la semana pasada que predicó por primera vez como apóstol en su iglesia la gente le dijo le dijo pastor apóstol es diferente porque cerramos los ojos y como a quien escuchamos es a papá grande así me dicen a mí en Venezuela pero abrimos los ojos y es otra cosa dice él está predicando en otra forma en la unción con el oficio apostólico vino la unción apostólica no hay peor cosa que tú tener un oficio sin la unción porque la falta de la unción niega tu oficio te pueden decir lo que sea pero si no está la unción es mentira no está el oficio porque para cada oficio hay una unción si eres pastor hay unción de pastor si eres maestro hay unción de maestro si eres evangelista hay unción de evangelista si eres profeta hay unción de profeta si eres apóstol hay unción de apóstol no simplemente una etiqueta aleluya santo el señor a arón se le dieron los diezmos y las cosas consagradas por razón de que de la unción ahora escucha esto en un pacto inferior los diezmos eran entregados a hombres por razón de la unción no por simpatías o porque nos sintamos manipulados por la habilidad de alguien para sacarnos el dinero eso no es no en un pacto inferior los diezmos eran entregados a hombres por razón de la unción no por simpatías o porque nos sintamos manipulados por la habilidad de alguien para sacarnos el dinero no veamos los diezmos como un salario para sostener un ministro que solo ve el ministerio como una excusa para no tener un trabajo secular los hombres y que yo veo que están siendo que están siendo que están influyendo que están sirviendo a su generación los diezmos vienen pero ellos no aman ese dinero los canalizan no veamos los diezmos como un salario para sostener un ministro que solo ve el ministerio como una excusa para no tener un trabajo secular se requiere no ministros profesionales sino ministros llamados y posicionados por Jesús como cabeza de la iglesia estos ministros unidos son hombres separados por Dios con un alto sentido de integridad y lleno del Espíritu Santo nunca violarían una iglesia nunca violarían a una iglesia económicamente míreme mis hijos mis hijos 38 años todo lo que hay aquí por la gracia de Dios yo lo he creído recuerda cada vez que tú te sientas en el toilet estás sentado en mi fe en esta iglesia esas sillas son mi fe mi fe no sé si esas yo las pagué gloria a Dios esa ha sido mi vida esa ha sido mi vida gloria a Dios integridad si hay una cosa con la cual yo soy íntegro es el dinero el dinero es muy peligroso porque el primer juicio en la iglesia primitiva fue por causa de dinero Ananía murió en el culto por mentirle a Dios en el área de la finanza a Dios no se le miente es muy peligroso es muy peligroso hermano yo nunca si yo si yo les digo a ustedes vamos a recoger una ofrenda para comprar algo usted lo ve usted ha visto ofrenda para autobuses ahí están los autobuses ofrenda para la montaña ahí están los edificios ofrenda para la para la 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 alfombra ya está puesta la alfombra ofrenda para esto ahí está hecho todo yo tengo una gloria en Latinoamérica que nadie puede tocarme esa es mi gloria lo digo con toda dignidad elegancia y humildad nadie puede tocarme es más he dado he dado lo mío gloria a Dios he dado he dado lo mío pregúntele a Ananía ahora en la convención quienes pagaron sus habitaciones fui yo con dinero que era mío la iglesia no pagó un centavo quien los ayudó a ellos yo no me pesa eso no lo digo para yo gloriarme sino para un ejemplo una inversión yo vivo haciendo inversiones yo vivo haciendo inversiones aleluya estos ministros unidos son hombres separados por Dios para Dios con un alto sentido de integridad y lleno del Espíritu Santo y que respetan las ofrendas y que tienen gran temor porque a Dios no le gusta que menosprecie las ofrendas algunos de ustedes algunas veces me dan un sobre y me dicen pastor o papá esto es muy pequeño no me diga eso por favor no insulte su ofrenda no insulte su ofrenda no insulte su diezmo usted me da diez dólares o me da diez mil yo lo trato con la misma con la con el mismo respeto con el mismo respeto con el mismo respeto porque son las ofrendas santas de los hijos de Dios escúchame esto oh gracias si Dios encuentra ministros que se den continuamente a la oración y el ministerio de la palabra y amar a su pueblo Dios se encargará que los diezmos no falten en esa iglesia te lo garantizo yo escribí algo en mi en mi diario en esta semana y me acordaba me acordaba cuando empezamos nuestra iglesia hace 38 años de eso y hay gente bien intencionada y éramos como 20 personas y unas damas de la iglesia que venían de otro trasfondo religioso me dijeron pastor 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 vamos a hacer una actividad para protem vamos a hacer una actividad bueno yo era jovencito flaquito bonito con mucho pelito me dijeron vamos a hacer una actividad de flores vamos a vender flores flores plásticas no flores y dijeron vamos a hacer unos arreglos florales para protem yo no estaba de acuerdo adentro porque yo tenía otra idea de lo que era iglesia yo quería hacerlo en otra forma por fe y sabe una cosa no le funcionó no se vendió un florero y yo en ese día dije yo levanté mi mano y dije señor mientras yo sea pastor de esta iglesia nadie se puede hacer otra cosa si él quiere eso era mi voto no, no, no entiéndeme escúchame esto no es solamente asunto de flores son otras cosas yo dije mientras yo sea pastor de esta iglesia nunca se hará una venta de pasteles de bizcocho de torta de cake de pupusas de lo que sea para la iglesia yo le dije a Dios yo le dije a Dios si tú me llamaste a esto tú me suples todo lo que esta iglesia necesita para cumplir su ministerio y lo hemos hecho así por 38 años y me dio el Espíritu Santo mientras yo se escribía en mi diario que te hace pensar hijo mío que no haré por ti lo mismo o más ahora que empiezas en Panamá alguien diga aleluya si Dios encuentra ministros que se den continuamente a la oración y al ministerio de la palabra Dios se encargará que los diezmos no falten en esa iglesia a donde llevo mis diezmos el punto E a la casa de Dios que reparte el pan espiritual a la humanidad segunda crónica la última escritura que voy a leer segunda crónica 31 9 al 12 y sé que ha sido un poquito largo pero es que hay mucho material y pregúntese aquí a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones había unos montones dice que el pueblo hacía tiempo que estaban no estaban diezmando pero vino un avivamiento que la gente empezó a traer los diezmos y pusieron y los pusieron en montones y Jesús los sacerdotes a Sarías de la casa de Sadoc le contestó desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones entonces entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon y en ellas depositaron los primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente y dieron cargo de ello al levita con Onías el principal y Simei su hermano fue el segundo quiero que me escuchen ahora los pastores los ministros los que recogen diezmos escuchen bien el diezmo no es para que un solo individuo un ministro se vuelva súper rico ese no es el propósito del diezmo no el diezmo no es para que un solo individuo se lo embolsique todo y se lo eche todo al bolsillo el diezmo es para la casa de Dios traer los diezmos a la casa de Dios el santo dinero del Señor no es para auspiciar causas políticas o sociales sino para impulsar el reino de Dios en la tierra es cierto que Dios dijo en Maraquía para que haya alimento en mi casa ¿dónde? en mi casa eso indica escucha esto que debe haber abundante provisión para alimentar a los que trabajan en el ministerio y administración de la casa de Dios pastor yo quiero que usted me escuche lo que yo voy a decir ahora y cada pastor que está aquí él subió pero él me está escuchando y voy a ser bien claro todo empleado de la iglesia que recibe un cheque que recibe una retribución por su trabajo me refiero a los que son empleados a tiempo completo tiene la responsabilidad de darle un ejemplo a esta iglesia de su dedicación espiritual a esta iglesia le pido a ustedes como pastores no permitan que nadie que es un empleado de la iglesia vea esto como un salario de una posición secular toda persona que recibe un cheque que es resultado de los santos diemos y ofrendas que salen de esta iglesia es responsable de darle un testimonio a esta iglesia de que está escúcheme bien de que está completamente comprometido con la iglesia en la actividad espiritual de esta iglesia no debe ser alguien que solamente aparece un domingo a ponchar una tarjeta a un culto debe estar activo en cada reunión de esta iglesia porque el que vive del altar del altar come pero el que come del altar tiene que servir al altar yo he vivido de este altar yo he vivido de este altar pero yo he servido a este altar mi esposa ha vivido de este altar pero ella ha servido al altar mis hijos yo los hice conscientes a todos desde pequeños respeten la iglesia en los veranos trabajaban en la iglesia sin salario porque si nosotros comemos del altar debemos participar del altar y debemos honrar ese altar así yo he levantado esta iglesia y espero que así hagan también los pastores que me están escuchando y que están oyendo esta serie que es tan importante que estaba ya vencida hacía tiempo que había que darla porque esto es muy serio esto es muy serio y si alguien no puede cumplir con esos requisitos es mejor que se vaya a un trabajo secular donde puede trabajar 40 horas aquí en ministerio aquí no son 40 horas aquí en ministerio porque yo aquí no trabajo 40 horas Naysa no trabaja 40 horas estamos dispuestos el tiempo que sea para ser vida es un estilo de vida porque escúchame pastor Naysa escúchame pastor Ricardo escúchame Cintia que es la accountant aquí ese tipo de personas pueden causar que la bendición se detenga y se corte se corte en la iglesia vamos a dejarlo ahí esa casa esa casa de Dios debería tener abundancia de pan espiritual para repartir a la humanidad pero también debería tener abundantes recursos para alimentar físicamente algunos necesitados no hay gente que van a vivir del cuento no hay gente que verdaderamente son necesitados tenemos que orar que haya abundancia en esta casa para dar pan espiritual a la humanidad lo que le estoy dando hoy pero también que hayan abundantes recursos para alimentar físicamente a los necesitados yo no sé le di cinco razones para decirle a donde llevo mis diezmos yo creo que más claro no se puede enseñar esto ahí mismo en el asiento cierren sus ojos que yo quiero orar por ustedes para que el enemigo no les robe la palabra y la semilla levanten la mano al cielo padre en el nombre de Jesús yo he predicado esta palabra yo he predicado esta palabra claramente y he sentido la unción apostólica unción de enseñanza como pocas veces y algo se va a romper en esta iglesia en el área de Dios muy ofrenda y ahora Señor yo declaro y yo declaro que la bendición tuya viene sobre este pueblo y ahora Padre Santo diga conmigo yo creo que esta casa esta iglesia es casa de Dios es puerta del cielo tenemos ministros ungidos que oyen a Dios y nos dan el pan del cielo por lo tanto en confianza es una casa de integridad es una casa de honestidad a donde yo puedo traer mis diezmos y ofrendas y sé que las ventanas de los cielos se abrirán sobre mí y habrá bendición hasta que sobreabunde amén preparen su diezmo ahora y su ofrenda oh my God that was good holland y suing